No vamos a anticipar programa completo, vamos. Hoy nosotros vamos a contar lo que pasa adentro de la pérdida del olfato. Uno de los síntomas casi sine qua non del COVID. Por lo menos la mitad de los infectados con COVID pierde el olfato. Y atención, porque hay un estudio que dice que si perdés el olfato, lo más probable es que tu evolución sea buena, porque te ataca las vías respiratorias superiores y no las inferiores. Así que, si nos estás viendo con COVID y pérdida de olfato y de gusto, esta nota es para vos. Y si no, por lo menos para aprender un poquito más del tema. Bueno, ya están en línea los científicos argentinos que han creado el primer test argentino para identificar si uno tiene pérdida de olfato o no. Fernando Pino, uno de los creadores de Olfates, jefe del área de análisis sensorial de la subgerencia de alimentos del INTI. Y Anaí Cejas, analista en el laboratorio de análisis sensorial. ¿Cómo están? Gracias por compartir un rato con nosotros. Hola amigos, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Queremos que arranquen contándonos sobre este primer test, primer test argentino para determinar si una persona ha perdido olfato o no. Fernando, arrancamos con vos y que nos vayas contando de qué se trata. Bueno, está bien. Mire, les voy a contar un poco, digamos, este test nació a principios, digamos, a fines de marzo, en realidad, a principios de abril, cuando iniciaba la pandemia del COVID en nuestro país, con la idea de poder desarrollar, digamos, de colaborar de parte del INTI, digamos, en todo lo que tiene que ver con esto que nos toca afrontar. Y a través de las noticias que fueron surgiendo, ¿no?, con el tema de la pérdida de olfato repentina, que eso también es importante destacar lo que la posibilidad de tener COVID está asociado con la pérdida de olfato repentina. Digamos, es como, yo lo digo, es como que te vienen, te apagan el interruptor y perdiste el olfato, ¿no? Totalmente. Ahora, no será la única enfermedad del COVID o la única patología que te hace perder el gusto y te hace perder el olfato. ¿Para qué otras cosas puede servir este test o para qué otras cosas puede servir conocer si tenés o no pérdida? Anaí, aprovecho para preguntártelo a vos. Sí, es cierto. La pérdida de olfato puede venir por una cuestión anterior, no necesariamente por el COVID. Puede ser que uno esté resfriado, tenga una sinusitis o una rinitis, distintas patologías. Y es por eso que el test se hace a la par con un cuestionario en donde se hacen algunas preguntas para investigar sobre, justamente, que no tenga algunas patologías previas al COVID. Era buenísima la aclaración de Fernando en el sentido de que tiene que ver la pérdida del olfato repentina con el COVID-19. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que por otros motivos a lo largo de su vida pueden perder el olfato y, bueno, no sería este el caso. Tiene que ser una pérdida repentina. Quiero que nos cuenten cómo funciona este test. Bueno, yo ahí le dejo a Anaí para que cuente un poco cómo funciona. Bueno, les cuento un poco cómo funciona. La idea es, en un principio, mantener la distancia entre la persona que va a hacer el test y la persona que la realiza. se colocan las tiras olfativas que se están viendo ahí en pantalla, se colocan en un soporte y se pone una gotita de las esencias, que ahí se ven los goteritos, en la tira olfativa. Se pide a la persona que se lo acerque a la nariz, realice pequeñas inspiraciones y a la par se le lee cuatro opciones y esa persona tiene que decir, según su percepción, a cuál se aproxima más. Bien, o sea, tenés la tira olfativa. Primero que nada, distancia entre las dos personas. Se pone la esencia y vas probando a ver si le pegan, si aciertan a la esencia que tendrían que estar oliendo. ¿Es así? Sí, básicamente sí. ¿Y en cuánto tiempo más o menos se hace cada test? Más o menos dura aproximadamente un minuto, dos minutos. Bien, rapidísimo. O sea, importante para eso que nos sirva de un resultado rápido, veloz. Y es determinante para aquella persona que haya perdido repentinamente el olfato y termina de descubrirlo con el test, ¿es determinante el hecho de asociarlo con COVID? ¿Por qué? Ya decían recién que pueden haber otras causas, ¿no? Pero me preguntaba también cómo esta nueva herramienta puede ayudar a que ya esta persona pueda ser considerada contagiada de coronavirus sin tener que ir también a un testeo. ¿O es necesario el otro paso? En realidad ahí, sí. O sea, lo que sirve esto es una herramienta más, así como lo es, por ejemplo, la medición de temperatura. Será cada empresa, cada institución, cada lugar donde se aplique este test la encargada de decidir cuál es la decisión que van a tomar. Pero se podría considerar como caso sospechoso. Digamos, esto bajo ningún punto de vista reemplaza, digamos, el análisis de PCR, que es el único que puede decir si efectivamente la persona tiene COVID o no tiene COVID. Claro, porque uno piensa y dice, bueno, son tan escasos los test en algún lado que esto podría servir quizás no para reemplazar, pero sí para ir teniendo una voz de alerta. Y en algunos países dicen que hay un protocolo, ya no pude chequear lamentablemente si esto se hace, en qué lugares es, pero dicen, si vos tenés pérdida de olfato, ya te van considerando positivo por el nivel de asociación, ¿no? Claro, bueno, ya eso, como te dije antes, digamos. La idea del test es aislamiento preventivo, en realidad, igual que la toma de temperatura. Bien, y además como es uno de los síntomas característicos de la enfermedad, ya es como un paso más que te acerca a la verdadera necesidad de ser testeados, porque lo que está pasando hoy es que todo el mundo quiere tener acceso al test, y bueno, es ahí donde las autoridades están poniendo el freno y diciendo, hay que considerar ciertos criterios antes de solicitar el test. Claro, bueno, este podría ser un criterio más, digamos, para considerar, ya te digo, digamos, desde nuestra recomendación, se podría, digamos, una persona que se detecta con pérdida de olfato podría ser considerado como caso sospechoso. Después tendrán que tomar las medidas correspondientes, digamos, puede la empresa, digamos, tomar la medida, por ejemplo, no sé, de aislar de repente a esa persona durante 15 días, que es el periodo ventana de contagio de la enfermedad, o puede decir aislarlo y hacer el test para ver si es que da positivo o no y después poder reincorporarlo prontamente al trabajo o mantenerlo en aislamiento. O sea, puede tener también esa finalidad, ¿no? O sea, es que, Fer, Anahí, yo me quedaba mirando el tema de las esencias, que ustedes las han dispuesto ahí, creo que eran 5 o 6. ¿Cómo se van construyendo? ¿Cómo se van fabricando? ¿Se busca que tengan olores muy distintos entre sí, que tengan aromas muy definidos para que sirvan de test? ¿Qué hay adentro de cada uno de esos frasquitos, pongámosle esa palabra? Bueno, adentro de esos frasquitos, digamos, la idea cuando se concebió... Dale, bueno. Bueno, después sigue Fer, dale. Vamos con vos, Anahí, primero. Arranco, arranco. La idea, sí, como decía Fer, supongo que es lo que va a contar, es que no podemos desvelar que es exactamente lo que hay porque perdería la objetividad del test. Sí podemos decir que las esencias están pensadas que sean de fácil reconocimiento para la población argentina. Bien. Fer, ¿la idea es que esto sea comercial, digo, de acceso para cualquiera que desee tenerlo o es que lo manejen instituciones? No, mirá, en principio, digamos, nosotros ya hicimos una fabricación de un lote de unos 30 kits que van a ser distribuidos, digamos, están a disposición del INTE para ser distribuidos de manera gratuita para probarlo en algunas instituciones o lugares, digamos, que se desee hacerlo, pero, digamos, la idea de esto y en lo que estamos trabajando en este momento es en la transferencia tecnológica del kit. Digamos, la función del INTE es desarrollar y apoyar a la industria. Y, bueno, en este caso la idea es que poder transferir esta tecnología, este desarrollo a una empresa que sea capaz de fabricarlo de forma masiva y que sea la encargada de distribuirlo en el país y comercializarlo, ¿no? Bien, o sea que dentro de muy poco tiempo ya podemos ver que se está aplicando el test. ¿Y ustedes a qué se van a abocar a partir de ahora? ¿Desarrollaron esto y en qué se transforma el trabajo suyo en estos próximos días? Bueno, en principio, digamos, seguir, digamos, ahora están, digamos, estamos, como te dije, estamos trabajando en la transferencia tecnológica que no necesariamente es de una empresa en particular, sino que pueden ser varias empresas las interesadas, digamos. En esto no hay un contrato particular con una en especial, sino cualquiera que se acerque y que esté interesada puede, digamos, a través de un pago, digamos, por el tema del desarrollo, adquirirlo y encargarse de fabricarlo. Así que nos encargaremos de realizar todos los trámites y que sean necesarios para esa transferencia y de asistir a las empresas, digamos, en el proceso, ¿no? No solamente la cuestión económica, sino dar una capacitación acerca de cómo es la fabricación, de la manera, el uso que se le tiene que dar al kit y demás cuestiones, digamos. Y en principio sería eso. ¿Cuál es el costo de cada kit? Para producirlo, digo. Claro, bueno, ahí es, eso no, digamos, se está trabajando justamente en ese tema. Digamos, nosotros lo que hacemos es pasarle, digamos, un determinado costo a la empresa, digamos, por el desarrollo que se ha hecho, pero, digamos, después será la empresa la encargada de ponerle un precio, ¿no?, a lo que va a comercializar. Claro, porque está el costo de lo que ustedes han aportado como investigadores y los insumos que hayan utilizado, pero también lo que la empresa va a necesitar para transformarlo en, o mejor dicho, para empezar a producirlo, ¿no? ¿Va por ahí el tema de los diferentes costos? Claro, exactamente. Y, digamos, nosotros cuando lo fabricamos y cuando lo pensamos, o sea, pensamos en que fueran materias primas nacionales y que fueran de bajo costo, entonces, las premisas, digamos, del test fue que fuera un test rápido, que fueran elaborados, digamos, a bajo costo y específicamente apuntados a olores que fueran fácilmente reconocidos por la población argentina, como mencionó Anaí hace un rato. Anaí, se me hizo una laguna. Quería preguntar varias cosas, pero se me hizo una laguna. No, te iba a preguntar puntualmente por esto. Es el primer test de olfato creado en nuestro país, pero en el resto del mundo existen otros. ¿Hay similitudes? ¿Cuáles son las diferencias? Sí. Sí, exacto. La pérdida de olfato se evalúa en el ámbito médico en general. Lo que nosotros hicimos es combinar nuestros conocimientos en el ámbito de alimentos con estos conocimientos que ya existen en el ámbito médico. Y la diferencia que hay con otros test que existen es esta particularidad que nombrábamos recién, de que los olores están adaptados a que sean fáciles de reconocer por los argentinos. ¿Y qué significa eso? ¿Un olor fácilmente reconocible? Y además también el tema... Perdón, Anaí. ¿Qué significa que sea fácilmente reconocible por los argentinos? Claro, por ejemplo, un olor como chocolate, como ajo, como orégano. Este tipo de olores son de la cultura popular, digamos. ¿Esos están en las esencias? Hay varios. No se puede revelar, Julián. Ah, no se puede revelar. No, por eso yo decía que perderían la... Claro. Ah, es que no escuché cuando lo dijo. Perdóname, Anaí. Porque si no puede haber algún tramposito o alguna tramposita que diga, ah, le han puesto los chicos de linti ajo. A ver, lo voy a buscar en esta esencia. ¡Ay, ajo! O que ya te vayas sugestionando y te hacen la esencia y decís, sí, me parece que va por este lado. Perdón, perdón, entonces, Anaí, me había perdido ese detallito clave. Me quedo con lo que manifestaron recién y le pregunto a Fer también, que ya están pensando en transferir tecnología a las provincias, o sea, que se produzca. ¿Con cuáles han hablado? ¿Con alguien de Mendoza, por ejemplo, ha habido alguna charlita o no? No, 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 de momento no. Digamos, con las provincias todavía no hemos hablado con empresas y estarán, digamos, también en sus redes. Digamos, son empresas por ahora, son empresas de Buenos Aires. Bien. Pero, bueno, es cuestión de que esto se siga difundiendo como hasta ahora. De hecho, desde que empezó la difusión a través de los medios de comunicación, hemos tenido, ha aumentado la demanda, digamos, de la transferencia y se han acercado más empresas, así que es cuestión de que, bueno, que se acerque quizás alguna empresa que esté en Mendoza, que tenga la capacidad y que esté dispuesta a utilizar el kit para comercializarlo en la provincia. Totalmente. Bueno, aguardaremos entonces a ver cómo se viene. Quizás se produce acá, quizás lo traen, pero muy interesante. No como reemplazo del test, lo decíamos recién, pero muy interesante para, por lo menos, empezar a aislar personas. Sí, totalmente. La verdad que, digamos, siempre desde nuestro lado, lo que quisimos hacer desde un principio es aportar nuestro granito de arena como científicos y desde la institución, ¿no?, apoyando a la industria nacional y colaborando con la sociedad. Y es tan importante el aporte, Fer, Anaí, que acá un especialista me suma que es raro que en ciertas patologías como las que ustedes mencionaban se pierda el olfato, que la pérdida del olfato es un síntoma clave en el coronavirus, más allá de que no todas las personas tengan ese síntoma, y que otra de las razones por las que podemos perder el olfato es un golpe fuerte. Es cierto. Pero en las otras patologías no es muy probable. No es muy probable. Así que es fundamental este tema del olfato. Y, de hecho, cuando hacen triage, cuando uno se comunica con alguno de los 0800, ya sea de una medicina prepaga o del gobierno del Estado, en ese triage, pregunta básica y esencial, ¿tiene olfato? Bueno, genial esto entonces, ¿no?, para tenerlo en cuenta por ustedes. Sí, sí, por supuesto. Digamos, nosotros, de hecho, en el trabajo este que hicimos, lo hicimos con una doctora, una médica otorrino, que trabaja en el hospital italiano y que es especialista en olfato, y sí sabemos, digamos, lo que comentó, lo que te comentaba ahí el especialista por teléfono, digamos, este tema de aquellas personas que pueden perder el olfato tan fuerte por un golpe en la cara, ¿no? Digamos, hay distintos niveles también de pérdidas de olfato, digamos. Claro, 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 tal cual. Tenía una inquietud, ¿fue fácil llegar a este kit o en el medio tuvieron que hacer muchos cambios? ¿Cómo fue el proceso? Ahí le dejo a Nahí. Nahí, todo tuyo, te escuchamos. Ah, no, Nahí está frisada, pensé que nos miraba contemplativamente. Ah, no, hemos perdido a Nahí, con razón no respondía. Ahí volviste, ahí volvió. Dale. ¿Ahí estoy? Sí, ¿escuchaste la pregunta? Ay, 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 que tenemos complicada la conexión. Para que ahí vuelve, me parece, dale. Vamos a dejarlo un tempito a ver que vuelva. Dale, dale, la dejamos a que se descongelan ahí. ¿La pregunta era, Mari? Sí, la escuché. No, no, sí, me dijo que la escuchó, ahí va. ¿Ahí, me escuchan? Sí, sí, perfecto. ¿Cómo fue el proceso entonces, Nahí, hasta llegar a este kit definitivo? Bueno, les cuento así. En marzo arrancó todo esto. La verdad que obviamente tuvo muchas idas y vueltas, más porque cuando arrancó la pandemia costaba encontrar proveedores que despacharan los productos. Bueno, también contamos con empresas que, todo lo contrario, que nos brindaron toda su atención y su apoyo. Pero bueno, también contamos, como dijo Fernando, con la colaboración de la doctora que nos ayudó con la parte médica, que es la que nosotros no somos especialistas. Y sí, tuvo muchas idas y vueltas. Tuvimos también intervención, tuvimos que ir también a testearlo en pacientes con COVID. También lo tuvimos que testear en pacientes sin COVID, o sea, que tenían un olfato normal, digamos. Y todo eso fue contribuyendo de a poquito a que estemos hoy en este punto, en donde ya falta poquito para hacer la transferencia tecnológica y que esto salga para el uso de los que lo requieran. ¿Y cómo es testearlo en un paciente con COVID? ¿Qué respuestas hubo cuando hicieron no leer a personas que la mayoría no tenía olfato? ¿Qué observaron ahí? A ver. Bueno, ¿contestó? Sí, sí, sí. Ok, bueno. Y mira, o sea, nos pasaba, digamos, tuvimos, a ver, cuando nosotros testeábamos, nosotros encontrábamos, bueno, que había distinto, había gente que recuperaba más rápido que otra, había gente, hemos encontrado gente que recién lo había perdido, gente que lo había perdido hacía muy poco, pero, y que todavía seguía sin recuperarlo. Normalmente, cuando el momento, según lo que nosotros pudimos indagar, en el momento que nosotros le preguntábamos a las personas cómo era su olfato en el momento de máxima pérdida, y nos decían que era como eso que, creo que lo dije antes, ¿no? Como eso que le apagaban el interruptor del olfato y le decían, o sea, nos contaban que por ahí, no sé, les iban a limpiar los lugares con lavandina y les echaban por ahí, no sé, les hizo, perdón, algún desinfectante en el ambiente y no se daban, se daban cuenta solamente porque percibían la irritación de la mucosa, digamos, pero no porque percibían el olor. Y eso les asombraba mucho. Bien, Fer, Anaí, muchísimas gracias por habernos contado los detalles de esto que han logrado y los felicitamos, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Hasta luego, gracias. Por favor, gracias a ustedes por difundir la noticia. Que sigan bien, ¿eh? Fernando Pino, Anaí Cejas, investigadores, científicos argentinos, primer test de pérdida de olfato.